hola qué tal bien continuando con esta línea de vídeos que estamos repitiendo de estos vídeos que hicimos hace seis años sobre prologue vamos a ver el predicado balanceado este predicado nos dice que es cierto tiene un único argumento sólo el árbol y se evaluará el árbol y diremos si este árbol es balanceado o no es verdadero es cierto si para todo nodo y esto es muy importante la diferencia entre la altura del hijo de la izquierda y la altura del hijo de la derecha es como máximo 1 en valor absoluto vamos a ver algunos ejemplos aquí tenemos cuatro árboles de los cuales esto que tenemos aquí en la izquierda son árboles balanceados y los que tenemos a la derecha son árboles no balanceadas vamos a pasar a ver cómo se implementaría para eso utilizamos el principio de inducción que nos dice que necesitamos que la propiedad sea cierta para el árbol más pequeño en este caso balanceado de la roma perencia el árbol nulo un árbol nulo es balanceado lo escribimos así balanceado de ni utilizamos esta palabra que nos sirve para identificar cuando un árbol es nulo ahora la segunda parte de la inducción nos dice que tenemos que preguntarle al problema quitando un elemento en este caso la idea de inducción la aplicamos a la izquierda y a la derecha vamos a hacer lo siguiente balanceado de un árbol y lo escribimos así a no nos interesa la etiqueta y por eso escribo este guión bajo que es una variable anónima que indica que es que ese valor no se va a utilizar posteriormente a continuación hijo izquierda y el hijo derecha que vamos a hacer vamos a comprobar las alturas altura del hijo de la izquierda será altura izquierda y la altura de hijo de la derecha será altura derecha no me tengo que preocupar ahora explicado está implementado o no lo escribo simplemente ahora mismo no tenemos pero lo vamos a hacer después que es lo que tengo que comprobar a continuación que la diferencia de altura izquierda menos altura derecha y me falta el operador is div is altura izquierda menos altura derecha calculamos el valor absoluto vamos a llamar la variable por ejemplo abs div abs de div y por último comprobó que abs div altura sea igual o menor que 1 y ahora lo que tengo que hacer es comprobar a su vez que se ha balanceado el hijo de la izquierda y balanceado el hijo de la derecha de esta forma voy a comprobar que es todo esto sea que la diferencia entre la altura de la izquierda derecha se compruebe para todo nodo del árbol a continuación nos queda implementar el predicado altura de un árbol este predicado altura será cierto si altura unifica con la altura del árbol binario bien para implementarlo otra vez utilizamos el principio de inducción necesitamos la altura del árbol más pequeño en este caso la altura del árbol nulo cuál será la altura del árbol nulo altura de un árbol nulo será cero y ahora qué vamos a hacer pues lo que vamos a hacer es aplicando la segunda parte de la inducción pero en este caso no quitamos uno lo que vamos a hacer es preguntar a la izquierda y a la derecha el problema más pequeño lo hacemos quitando todos los elementos de una parte primero de izquierda y después la derecha bien entonces vamos a preguntar altura de un árbol que tiene una etiqueta que tampoco nos interesa ahora hijo izquierda y un hijo derecha esto será bien vamos a preguntar por la altura del hijo izquierda cuando esto sea verdad aquí tenemos la altura de la izquierda vamos a preguntar por la altura del hijo derecha entonces la altura derecha cuál será la altura pues la altura será primero necesitamos el máximo de los dos la altura derecha utilizo este predicado predicado predefinido en pro lo que es máximo y el resultado será a más uno porque la altura de la raíz es uno más que la altura de su hijo entonces aquí pondremos r este será esta es la implementación del predicado altura que necesitamos para terminar este ejercicio hemos pasado el código ya a nuestro editor de texto aquí lo tenéis caso base línea 8 y desde la nueva 16 caso recursivo y también tenemos la implementación desde la línea 22 hasta la 27 del predicado altura vamos a cargarlo en pro lo para eso hacemos un file consult cargamos el fichero arrobinario balanceado bien podemos hacer un listing por ejemplo de altura para comprobar que tenemos el código y un listing del predicado balanceado para poder probar este ejercicio necesitamos tener cargado un árbol vamos a cargar los árboles de esta forma árbol 1 paréntesis y dentro de esta estructura paréntesis y paréntesis desde aquí hasta aquí tendremos nuestro árbol aquí tenemos cargado los ejemplos que hemos visto anteriormente árbol 1 que sería un árbol que sería un árbol balanceado árbol 2 también es un árbol balanceado y árbol 3 y 4 voy a deciros cómo tenéis que crear estos árboles y lo que voy a hacer es primero escribir árbol 1 paréntesis inicio fin y punto y a continuación lo que voy a hacer es escribir a paréntesis paréntesis inicio final del árbol y empiezo con la etiqueta 1 coma ahora viene izquierda en este caso tenemos un árbol ponemos coma ya tenemos un árbol con hijo izquierda hijo derecha a la izquierda tenemos la etiqueta el nodo con la etiqueta 2 y nada más entonces escribo unir y a la derecha exactamente igual escribimos 3 coma y de esta forma haciéndolo paso a paso es la forma de poder escribir estos predicados sin equivocarnos bien pues una vez que tenemos este predicado cargado ese código vamos a ver cómo podemos probar nuestro predicado en prologue para eso puedo hacer aquí árbol 1 de a escribo aquí lo que va a hacer es unificar la variable a beneficio con el árbol 1 ahí lo tenemos como compruebo que árbol 1 es balanceado pues escribo árbol 1 coma balanceado de a a mayúscula y prologue a decir que es cierto y nos da la solución es cierto cuando a vale ese árbol vamos a hacer lo mismo con árbol 2 bien nos dice que es verdad y esa sería la solución vamos a ver qué sucede con árbol 3 que sucede aquí y ya nos dice que es falso y si preguntamos por árbol 3 vemos que tenemos la implementación del árbol 3 y con árbol 4 sucede algo parecido balanceado de árbol 4 dice que es fácil bien pues con este ejercicio acabamos este predicado de árboles balanceados espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda dejarlo en los comentarios si os ha gustado seguirnos para que estéis a corriente de las novedades y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau